¡Suscríbete al canal! Y bueno, yo creo que los argentinos van a saber diferenciar de aquellos que no tienen mucha idea de dónde queda el futuro y utilizan distintas artimañas. De eso se trata, de premiar a aquellos que dan las propuestas concretas para resolver los problemas que tenemos. ¿Y cuáles creen que fueron los rojos en contra de este gobierno o de Kicillof? A mí no me gusta hablar de las personas, sino de las políticas. Y el principal saldo que deja este gobierno son 10 millones de compatriotas debajo de la línea de pobreza. Y por lo tanto, ese debe ser el centro de las políticas públicas hacia adelante. ¿Eso atrae a la inseguridad? Bueno, sin duda. Sin duda. Es decir, la falta de políticas de contención social, de generar trabajo genuino, el ingreso de la droga y el narcotráfico en los barrios y en los asentamientos de todo nuestro país, en particular de zonas urbanas y conurbanas. Bueno, sin duda todo este conjunto lo que está generando es un incremento de la delincuencia y el narcotráfico, que son los problemas, junto con la pobreza, más trascendentes que tiene la Argentina cuando miramos hacia las próximas generaciones. En Colombia se combatió, entre comillas, combatió el narcotráfico cuando estaba Pablo Escobar con los militares. ¿Alguna idea absurda? Bueno, primero hay que combatirlos con inteligencia. Inteligencia me refiero al tema de información. No podemos tener una SIDE que hoy acá está viendo con quién hablas vos, con quién hablo yo, a ver si hay conspiraciones, sino que tiene que estar focalizada, incluso con ayuda de agencias internacionales, como ocurrió en Colombia, para poder localizar a aquellos que están delinquiendo o a aquellos que están traficando. En segundo lugar, nosotros estamos proponiendo que el ejército trabaje en las fronteras y darle un rol que está permitido dentro de la ley de seguridad interior para que se controle mucho más este colador que son las fronteras argentinas y que permite que droga que se está yendo de otros lugares de América Latina venga a la Argentina. O sea, si yo interpreto que el Estado está ausente. Por supuesto que el Estado... Es decir, tenemos un Estado gordo en muchas cosas, engordado por financiar a la política, por financiar a los punteros, por financiar a la cámpora, y un Estado inexistente donde se lo necesita, cuidando nuestras fronteras, eliminando el narcotráfico, mejorando la calidad educativa. O sea que, en definitiva, no tenemos el Estado que necesitamos. Y las últimas dos preguntas es, ¿cómo es un día de Bartín Redrado y la otra, si no te altera un poco ver a Luciano Salazar en las revistas con poca ropa? No, no, no. Cada uno en lo suyo, cada uno tiene un trabajo profesional. Y la verdad que dedico todo mi día a trabajar con mi equipo de economistas en la Fundación Capital. Es un equipo que ya tiene 20 años, que ha pasado por distintas etapas de la función pública. Y que... Y bueno, lo que hacemos todos los días es trabajar dentro de las empresas. Yo empiezo mi día a las 9 de la mañana... ¿Acompañado o solo? No, no. Trabajando. Trabajando. Trabajando en las empresas, dando proyecciones económicas de... Me preguntan siempre, ¿dónde va a estar el dólar? ¿Cuál va a ser el nivel de salario? ¿Cuál va a ser el nivel de inversión? Y lo que tratamos de ayudar a las empresas argentinas a ser más eficientes. Y también, quienes nos solicitan nuestra colaboración desde el punto de vista de las políticas públicas, también estamos a la orden del día. Acá va a estar con nosotros Martín Redrado. Gracias a ustedes.